¿Cuál es el resultado de los resultados? Estamos dando la importancia a los tres torneos, queremos ser protagonistas y hemos ido mostrando partido a partido, sin importar la competencia que sea, que queremos ser protagonistas y que queremos mejorar. Sergio, en la parte personal lo vemos ya más adaptado, ya con gol, ya lleva a 13 en el torneo local, ¿cómo se ha sentido usted en la parte personal en el corto tiempo que lleva en este Deportivo Cali? Estoy feliz, estar acá para mí tiene un significado muy grande y aprovecho cada entrenamiento, cada partido. El grupo hizo que esa adaptación fuera más rápida, el cuerpo técnico y bueno, contento de poder aportar mi trabajo y de que eso sume al colectivo para que se vaya haciendo fuerte. No, yo del Cali me fui bien, yo nunca, las veces que tuve la posibilidad de actuar siempre lo hice bien, obviamente, algunos siempre uno va a tener partidos malos, pero en el último año marqué 18 goles, no me fui lesionado. Y me fui en un buen momento, que por otras circunstancias ajenas al fútbol no pude continuar, pero como siempre lo he dicho, yo estoy muy contento de regresar acá. Estoy muy feliz, aprovecho cada entrenamiento. Mi deseo es siempre marcar, siempre aportarle al equipo y contento de que el Cali vaya creciendo y ojalá que ese crecimiento sea colectivo y que cada uno empiece a elevar sus rendimientos. Sergio, en la Liga Postobón, ya el Cali va en ascenso, va tercero con 11 puntos, ¿cómo mantenerse a pesar de tener tantos compromisos, tanto de Liga ahora como de Copa y la Copa Sudamericana? Bueno, todos tenemos la convicción, la mentalidad de saber que tenemos que competir en donde tengamos la oportunidad, algunos nos va a tocar la Sudamericana, otros la Liga, otros la Copa Postobón y que todos tienen la misma importancia, que el nombre del Cali es el que siempre se deja en juego y nuestra imagen, entonces salimos siempre convencidos de eso, el trabajo que se viene realizando con el cuerpo técnico, cuerpo médico y nosotros hemos colocado de parte nuestra. Tenemos un gran médico, por no decir que es el mejor, nos ha ayudado mucho, creo que el cuerpo técnico ha sabido seleccionar también a los jugadores, los jugadores de las divisiones menores que han tenido esa posibilidad de trabajar, lo han aprovechado, han sido muy inteligentes y han aprovechado esa oportunidad que se está dando en este momento y nosotros estamos siendo responsables, tanto en la cancha, como en los entrenamientos, como también en nuestro cuidado personal. ¿Ya se ha acoplado bien con Carlos Rivas allá en el frente de ataque? Sí, con Carlos nos complementamos muy bien, aprovechamos las opciones de nuestros compañeros, yo trato de aprovechar la mayor virtud del que tengo al lado siempre y Carlos ha respondido muy bien también a la exigencia y al protagonismo que él mismo ha generado y esperemos que siga elevando su rendimiento y que él pueda conseguir muchos goles y en lo personal también seguir marcando. Estamos trabajando para estar siempre presente en el marcador, queremos aportarle al equipo, esa es nuestra mayor función y contentos, no solo Rivas y el trabajo mío, sino también Murillo viene marcando, Robin cuando ha tenido la posibilidad ha marcado y Robin se ve que tiene muchas ganas y que viene atrás esperando la oportunidad. Gracias por ver el video.